Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social, del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Mi voto y tu voto importan. Participa. No dejes que otros decidan por ti. Contribuir a una formación ciudadana mediante la entrega de elementos que ayuden a entender que el acto de votar es un ejercicio democrático que puede cambiar los destinos de un país. Es el objetivo que busca lograr Radiodiferencia 95.3. En el espacio, mi voto y tu voto importan. Participa. No dejes que otros decidan por ti. Amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo ciclo informativo en este proyecto Radial 2017, en este Fondo de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile que viene a complementar, por supuesto, la labor que ejercen los medios de comunicación electrónicos, radiales, televisivos, medios online. Y como siempre, impartiendo y entregando este feedback de información a sus hogares con interesantes invitados. Mi voto y tu voto importan. Participa. No dejes que otros decidan por ti. Es el nombre del proyecto de Fondo de Comunicación Social que Radiodiferencia este año 2017 está llegando, llevando sus hogares para, de una otra forma, motivarlos para que ejercen este importante derecho cívico. Dicho esto, queremos saludar a nuestros medios asociados que hasta ahora se unen a esta mesa de conversación en Lago Ranco, en Futrono, Canal 75, Copré el Cable. En Río Bueno, Canal 75, Intracom. Y por supuesto, en Paillaco, Canal 15, Diferencia Televisión. Con él hemos dialogado ya en otras oportunidades. De hecho, hicimos hace un par de años atrás una interesante mesa de conversación en torno al CFT o en Paillaco, en la Unión. Se quedó en la Unión al final del CFT. También estuvimos dialogando con un proceso cívico importante que también se parece al que vamos a desarrollar este año, el año 2016. Él es licenciado en Ciencias Políticas, Administrador Público y está con nosotros, además, Concejal de la Comuna de la Unión, Matías Velázquez Flores. Gracias Matías por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros acá. ¿Qué tal Patricio? Muchas gracias a ustedes. Felicitar a los medios de comunicación por esta iniciativa. Siempre es importante avanzar en materias que guardan relación con la educación cívica, con la formación de los ciudadanos. Al gobierno por generar este tipo de líneas de financiamiento que son importantes para los medios de comunicación social de las regiones, porque no todo tiene que concertarse en Santiago, sino que también los medios de regiones tienen que tener las posibilidades, los medios para poder transmitir ideas. Y por cierto, a quienes nos escuchan, a quienes nos ven, un saludo cordial y esperamos tener un diálogo bastante fructífero. Sabemos que así va a ser, así que un saludo especial para ustedes. Gracias Matías por estar acá. Y bueno, el nombre del proyecto yo lo hice todo. Mi voto, tu voto importa, no dejes que otros decidan por ti. Dicho esto y en este contexto, las elecciones municipales en el 2016 dejaron un vacío importante en torno a la poca participación ciudadana. Fuiste parte de este proceso también Matías. Y coméntanos un poco, ¿cuáles son las conclusiones que se tienen en torno a este proceso que pasó en el 2016? A ver, vivimos un proceso complejo, un proceso difícil, no solamente en lo político, sino que en lo público, que ha seguido acentuando a través de los años. Los fenómenos no hay que entenderlos como simples acciones particulares de año determinado. El 2016 solo es un episodio más de los tantos episodios que ha vivido el país. Uno analiza estadísticamente la evolución del electorado. El año 90 fue el año en que hemos tenido más participación desde el retorno a la democracia. Y esa votación o alta participación electoral se ha mantenido hasta el tiempo. Ha ido disminuyendo acentuadamente en las elecciones venideras a partir del 90. Situación que nos lleva hoy en día a hablar de una alta abstención, específicamente de las votaciones, no solamente en las elecciones municipales de ahora, sino que presidenciales anteriores. Recuerda bien que cuando fue elegida la presidenta, Mr. Bachelet, se hablaba también de los grados de representatividad que había tenido el elector que estaba participando. Pues bueno, la democracia se trata de participar y si son las minorías las que eligen, serán las minorías o en este caso lo que nosotros buscamos, las mayoría y que efectivamente la población participe. Matías, ¿y en este contexto el voto voluntario ayuda o no ayuda? Personalmente yo creo que el voto voluntario fue un error estratégico del Estado de Chile en el sentido de que la herramienta, los elementos técnicos con los cuales las sociedades liberales en general en el mundo participan con este sistema, están acompañados de un buen o alto nivel de educación cívica. Lamentablemente gobiernos anteriores pusieron fin a la educación cívica. Afortunadamente la presidenta Bachelet ingresó a una reforma hace poco tiempo atrás para retomar esta iniciativa de los establecimientos educacionales. De hecho hoy día ya muchos establecimientos municipales están trabajando en el diseño curricular de cómo insertar la educación cívica en los establecimientos, pero además de ello tenemos una brecha importante que son los dirigentes sociales, los dirigentes comunales, los líderes y en general los ciudadanos que tienen una etapa bastante vacía respecto a estos contenidos cívicos, lo cual va acentuado, va acompañado de esta abstención electoral y de no participar. Esto ha acompañado obviamente de todos estos problemas políticos, públicos que hemos vivido este último tiempo y que hace que efectivamente las personas no se sientan representadas y tampoco vean un interés especial en poder ir a participar de estos procesos. Y aquí también nace la otra parte importante de generar estas estrategias para poder incentivar. Al parecer estas estrategias no han funcionado en el último tiempo. No han funcionado para nada, la verdad que... pero fíjate... ¿No todo es malo? No todo es malo. Si uno analiza estadísticamente, si bien es cierto la participación electoral del chileno promedio ha ido disminuyendo, no ha sido la participación política en aquellas asociaciones gremiales, organizaciones o movimientos sociales que ha ido considerablemente en aumento. De hecho, los casos están a la vista. El movimiento estudiantil, el movimiento Aysén, movimientos sociales que tienen un amplio tejido social de organización donde la gente participa y se ve motivada. Si uno lo pudiera analizar... Disculpe, pero se ve motivada porque también se ven afectada. Claro, si uno lo pudiera llevar esto a la teoría, a la academia, analizarlo específicamente, esto se ve traslucido respecto a una teoría que es súper básica, que es la teoría de la elección nacional, que habla de que los individuos se participan motivados por algo, que les genera una satisfacción particular. Si antes en las votaciones anteriores donde efectivamente el año 90 fue el episodio que tenía más participación, evidentemente que la democracia le generaba una mayor satisfacción a los ciudadanos que mantenerse en dictadura. Entonces, esos elementos hacen que efectivamente la gente se vea interesada en participar. No así los escándalos de corrupción, no así los tráficos de influencia que han ido debilitando ese interés público de la gente de poder participar de esos procesos electorales. O sea, desde ese punto de vista entonces estamos al debe. Estamos al debe y estamos al debe en el contexto de que efectivamente la institucionalidad hoy día se ha hecho un propio daño respecto a estos escándalos que van acompañados por cierto de un déficit de control importante, de una falta de fiscalización en la institucionalidad pública que le permita volver a confiar al ciudadano común en aquellas instituciones grandes, prestadoras de servicio que tienen como principio fundamental mejorar la calidad de los vecinos. Yo diría que este proceso se soluciona efectivamente uno con una mayor educación cívica, que los establecimientos educacionales realmente fomenten buenos dirigentes, buenos líderes. Con esto que estamos haciendo en este minuto que por cierto es fundamental de que los medios de comunicación puedan transmitir ideas, puedan transmitir contenido, teoría, discutir cuestiones de carácter público y efectivamente con una reforma profunda a los partidos políticos. Hoy tenemos una ley de partidos políticos que hace de que la participación sea reducida, de que el nivel de discusión al interior de los propios partidos también no sea de las mejores y ahí es uno de los elementos importantes a los cuales también nosotros tenemos que enfocarnos a ver cómo hacemos de que los partidos sean más democráticos, sean más transparentes, hacer que la política sea más transparente y además a la par hacerle entender al ciudadano de que no todas las decisiones de carácter público, de carácter política, el ciudadano está ajeno a los resultados que se pueden dar ahí. Eso es un tema súper particular. Exactamente. Matías, el otro, o sea un par de, el capítulo anterior estuvimos dialogando con el director regional de CERVEL, de acuerdo a las estadísticas que él maneja y te pregunto si te sorprende o no te sorprende, ¿en gran parte o en gran porcentaje los adultos mayores fueron los que más votaron? Bueno, eso nos sorprende porque los adultos mayores siempre han tenido un rol o un protagonismo importante dentro de la construcción de las sociedades y tienen un mayor grado de responsabilidad respecto a las decisiones de carácter público. Hoy en día hay un dicho y que es súper común, no vayamos a votar porque mañana tenemos que trabajar igual. Eso se rompe evidentemente con instituciones fortalecidas, con partidos políticos que realmente participen y que no tengan que estar con una grúa tratando de buscar los votos en términos electorales en comunas donde probablemente ese liderazgo no ha tenido un arraigo territorial que no conozcan la realidad de las comunas. Yo creo que por ahí también va la cosa. ¿Y cómo le explicamos a esa gente que maneja esa teoría de que no, si que el que salga hay que seguir trabajando nomás? ¿Cómo se combate o cómo le cambiamos el chip a esas personas? Lo principal es la educación. Créanme que es una cuestión que probablemente uno se llena de muchos problemas o hojas de análisis buscando cuál es la vía más eficiente para poder hacerle entender a la sociedad de que efectivamente hay temas que importan y que son las decisiones de carácter público. La educación nos permite poder llevar a la mesa común y corriente de los dirigentes sociales, de los líderes comunales, de que efectivamente una decisión en particular que está adoptando el Congreso, ya sea el Congreso o los municipios, nos van a afectar. Hoy en día si las municipalidades generan una ordenanza, ahí hay un ordenamiento que evidentemente nos va a afectar. Si hay un proyecto de inversión regional, si hay un proyecto de inversión regional en términos de mejoramiento de infraestructura, tenemos que entender de que los procesos de participación de esos proyectos no son meros procesos más de una etapa del proceso de proyectos, sino que es la instancia para que nosotros los ciudadanos podamos ir y entregar nuestras observaciones. El rol evidentemente de la institucionalidad es hacer de que esa participación sea vinculante y no sea uno de los tantos procesos que tiene la participación ciudadana en nuestro país. Y ahí rompemos con ese esquema. Y ahí rompemos con ese esquema, evidentemente. Matías Velázquez está dialogando con nosotros. Matías es administrador público, licenciado en ciencias políticas y está participando de este proyecto, de este diálogo ciudadano. Mi voto y tu voto importan. Participa, no dejes que otros decidan por ti. Y qué importante eso, ¿eh? Porque después somos súper buenos los chilenos para reclamar y especialmente en las redes sociales. Indudablemente. Cuesta un poco romper la barrera de hacer entender que efectivamente los buenos elementos son los que tienen que estar en la acción pública y no los malos elementos. Ahí insisto que falta control, falta fiscalización, faltan filtros para que efectivamente los buenos líderes se mantengan, se potencien y los malos se vayan evidentemente por la vía del control y de la fiscalización. El voto, ahora eso sí, no es la única instancia de participación. Nosotros los ciudadanos tenemos que ir construyendo activamente desde lo local. Siempre hablamos de regionalismo, siempre hablamos de que por qué las decisiones se toman en Santiago. Bueno, una de las razones prácticas es participar desde el punto de vista de las decisiones locales, participar de las decisiones regionales para que en aquel momento, cuando desde Santiago nos diga miren, esta es la opción, nosotros digamos no. Nosotros hemos estado trabajando con dirigentes, con vecinos y esta es nuestra propuesta local y regional. Mientras te escuchabas, se me venía a la mente el fril participativo. El fril participativo es una muy buena instancia, un muy buen mecanismo que el ex intendente Ego Montesino potenció en la región de los ríos. La participación es clave para poder vincular y hacer que efectivamente una plaza de interés público sea cuidada por los propios vecinos porque ellos además asumieron el compromiso y el rol de participar en el diseño de ellos. Distinto es decir, en una decisión de consejo que también es legítimo, pueden priorizar un proyecto a que lo priorice la comunidad. Yo creo que ahí también hay un muy buen elemento del cual hay que replicar no solamente con los fril participativos sino que además con la participación de los ciudadanos en el presupuesto de las comunas. Este año tenemos elecciones presidenciales, como ya todos sabemos. Además, en las regiones impares, senadores y en las regiones pares como nosotros son diputados y estos van al Congreso. Mencionada la palabra y el concepto de Congreso, ¿qué es? Bueno, el Congreso es una de las instancias legislativas más importantes del país. Ahí se discuten un sinnúmero de proyectos que nacen desde el Congreso pero que además también dentro del esquema del Estado de Chile la Presidenta de la República también puede entregar mociones presidenciales a través de un mensaje. El mensaje constituye que desde el Ejecutivo se genera un proyecto de ley y se ingresa o a través de la Cámara del Senado o a través de la Cámara de Diputados. De igual forma, ambas cámaras pueden ir postulando proyectos a través de sus mociones parlamentarias. Puede iniciarse un proyecto en la Cámara de Diputados como también se puede iniciar en la Cámara del Senado. Eso en grandes rasgos es cómo se diseñan las políticas públicas en nuestro país. En términos reglamentarios y simples, la Cámara de Diputados se encarga principalmente de fiscalizar. Esa es una de sus facultades exclusivas, facultades que no tiene el Ejecutivo y que tampoco tiene la Cámara del Senado. La Cámara del Senado es un órgano más bien colegiado, carácter técnico, que revisa cuáles son las decisiones que vienen de la Cámara de Diputados y también del Ejecutivo. Pero el rol fiscalizador de cada uno de los proyectos, si hay un proyecto, una política pública que no está funcionando de la mejor forma, es la Cámara de Diputados a través de sus parlamentarios los que tienen que emitir los informes de fiscalización y velar de que se esté cumpliendo la norma y que efectivamente las obras públicas o los proyectos de gran inversión también se acojan a la normativa. También otro punto importante de esta elección de 2017 es la elección de cores consejeros regionales. En este contexto, Matías, ¿me explicas qué es el core? Bueno, el Consejo Regional es un órgano básicamente consultivo de decisión política y también de decisión técnica. Ahí se realizan gran parte de los proyectos. Fíjate tú, estimado, de que la mayor cantidad de los proyectos de ejecución que hacen las comunas dependen del Fondo Nacional de Desarrollo Local, que son los más denominados FNDR, los que estábamos conversando, que son los FRIER, que son los fondos regionales de iniciativa local. Son dos líneas de financiamiento importantísimos para el desarrollo de las comunas, ya que en las comunas a través de las unidades sectas, que son las Secretarías Comunales de Planificación, se levanta una cartera de proyectos y estas carteras de proyectos tienen que ir a aprobación y a estudio técnico por parte del Consejo Regional. Por tanto, el Consejo Regional se ha constituido en un elemento importantísimo en términos de decisión técnica, decisión política, democrática de la región. Está constituido por consejeros básicamente y electoralmente elegidos por la comunidad. No así hace algunos años atrás, recordemos que era a través de una designación, pero hoy democráticamente son elegidos los consejeros quienes también hacen el filtro de qué proyecto es mejor, qué proyecto no es tan bueno para la región. Discuten lo que es el presupuesto regional, por tanto, es un órgano de máxima importancia, al menos para las regiones. ¿El voto exterior viene a ayudar un poco a manifestar de mejor forma esta plataforma eleccionaria? Yo diría que sí. Si uno analiza lo que ocurrió en las primarias presidenciales, el mecanismo de participación de los extranjeros fue bastante bueno, positivo. Hay que mejorarlo indudablemente, hay que incorporar nuevas tecnologías que permitan poder facilitar además el hecho de que el electorado pueda participar. Evidentemente que desde el extranjero los ciudadanos tienen todo el derecho, si son chilenos, de poder participar y probablemente ahí encontramos uno de los elementos que al inicio del programa lo dábamos a conocer, de que eran aquellos elementos los cuales yo me sienta representado o dijera de que algo me ha generado una satisfacción. El hecho de estar en el extranjero, de estar en España, de estar en Japón, el hecho de estar en Estados Unidos, genera una sensación de estar más cerca del país. Y yo creo que ese es un sentimiento que están ejerciendo legítimamente y que hay que seguir potenciando. ¿Cuál es la opinión que tiene Matías Velázquez en relación a los procesos constituyentes que se han desarrollado en el último tiempo? Los procesos constituyentes yo creo que son un espacio significativo dentro de la estructura del país. De hecho, los municipios, las comunas, también pueden generar discusiones de carácter político. Recordemos que dentro de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades más del 10% de la población se puede colocar de acuerdo sobre un tema específico de interés local y puede llamar a plebiscito facultad que tienen los ciudadanos. ¿Y que se desconoce? Esa es, indudablemente. Elementos como ellos son interesantes. Yo, fíjate, que participé con 3, 4 o 5 cabildos que organicé particularmente y en el cual, más que divergencia, más que diferencia entre las distintas visiones políticas que teníamos, he encontrado más cercanía en muchos de los aspectos. Y créeme que gran parte del país piensa lo mismo. Muchas veces es distinto lo que dice el papel a lo que uno ejecuta. Y que probablemente por ahí está el error de cómo ejecutamos lo que efectivamente hoy día tenemos en el país y en el papel. ¿Se sabrá a luces que la situación por la cual estamos pasando? ¿Entonces por eso las soluciones vienen a nacer más rápido? Puede ser uno de los elementos, pero yo creo que hay que seguir profundizando estas plataformas. Los procesos constituyentes no son procesos ligeros, no son procesos fáciles, son procesos complejos, más cuando tenemos una sociedad que, insisto, tiene un nivel de desinformación respecto a palabras claves del debate público, que desconoce cierto elemento y que se acentúan además con probablemente el centralismo del Parlamento, del Congreso. El no tener parlamentarios que efectivamente estén mucho más involucrados con su territorio por la lejanía que tiene el Congreso, hace que efectivamente la representación popular que recaga en un parlamentario se haga mucho más complejo. Imagínate tú lo que tiene que bajar un parlamentario de Aysén, de Magallanes, a Valparaíso. Eso hace complejo el que se pueda recoger en una semana distrital las ideas, los planteamientos de los vecinos. Estamos dialogando con Matías Velázquez hasta ahora sobre distintas temáticas relacionadas con este proceso de eleccionarios 1017 que se nos viene. ¿Ya estamos a cuánto, Matías? Agosto, septiembre, octubre... Que a boquísimo. En noviembre específicamente vamos a tener ya el proceso. ¿El 18? 18, 19. Sí, por ahí se viene este proceso importante. Y también se quería llamar a votación a los gobernadores, pero no se avanzó en esa materia. Sí, yo creo que ese es un elemento que hay que seguir evaluando. Recordemos que en la ley que ingresó el gobierno ya estaba incorporada la figura del gobernador regional. Desafortunadamente no contaba con el respaldo ni técnico ni presupuestario para entrar en vigencia lo que fue la creación de esta figura. Lo importante sería seguir trabajando en esa idea. Hoy día, legítimamente, los consejeros regionales también eligen de manera democrática al interior de sus consejos, el presidente del consejo regional y probablemente sea una figura. Había un cuestionamiento hace algún tiempo, Patricio, en el sentido de que por qué, por ejemplo, en las capitales regionales se concentraba mucho el poder, ya sea con un intendente y una gobernación. Hubo un proyecto también que probablemente estaba por ahí escondido, pero que sería interesante poder analizarlo. El hecho de que probablemente los gobernadores no estén en esta capital provincial, por ejemplo, en Valdía, sería interesante. Payagos, Panguipulli son comunas bastante reactivas y de esa manera también se desconcentraría un poco el poder. Además, otra cosa importante que uno ve ahora en todo esto de los mismos procesos del CORE, sus reuniones de consejo regionales se hacen en distintas ciudades, en distintas comunas, no solamente en Valdía. En distintas comunas. Eso ayuda efectivamente que la comunidad se sienta un poco más cerca, pueda escuchar los planteamientos de los consejos regionales. Pero también es importante, Patricio, que la gente entienda que son instancias que hay que ir destacando, que hay que seguir fortaleciendo. El hecho de que nosotros no vayamos a las reuniones de consejos, que son las instancias máximas a nivel local, también habla mal de nosotros. Yo creo que es importante que la comunidad pueda participar, pueda fiscalizar de cerca. No solamente los concejales tienen la labor de fiscalizar. Hoy día la institucionalidad ha creado un sinnúmero de procedimientos para que la gente a través de la ley de transparencia, a través de la ley del lobby, pueda solicitar información y pueda ser mucho más exigente además con sus autoridades. El Facebook, las redes sociales, sin duda alguna son herramientas que son interesantes, que uno puede revisar, puede compartir ciertos elementos, pero cuando nos salimos de lo formal, de lo que la institucionalidad ha puesto de exposición de los ciudadanos, estamos odiando un proceso que ha costado mucho conseguir, que son efectivamente luchar para que las cosas se hagan de manera transparente. Y esas instancias y esas herramientas tenemos que ocupar. En lo local será participar de los consejos comunales, pedir información a través de la ley de transparencia en los municipios, acogerse a cada una de las normativas que hoy día nos permiten participar a través de los COSOC, que son los consejos comunales de la sociedad civil, a través de nuestras juntas de vecinos. Es decir, hay que hacer el mínimo esfuerzo además de poder participar en aquellas instancias básicas que están hoy a disposición de los ciudadanos. Y si están todas las instancias, ¿por qué la baja participación? Bueno, la baja participación, insisto, se da un poco en el orden social muchas veces porque las juntas de vecinos no son consideradas en la toma de decisiones. Ahí efectivamente los freer participativos que tú mencionabas son las instancias para que la gente evidentemente pueda decir es interesante, voy a votar porque aquí se va a hacer una intervención pública que me va a afectar. Entonces, hay que ir generando este tipo de estrategias. Los municipios también lo pueden hacer, lo pueden generar instancias de participación a través del presupuesto comunal, quizás designar una cantidad de recursos importante para que las juntas de vecinos también puedan tener mayor importancia en la toma de decisiones y a través de los COSOL que son instancias muy formativas y que son elegidas por los alcaldes. Todo parte de la motivación por educarse. La motivación por educarse, la motivación por entender que efectivamente en lo público sí se toman grandes decisiones, que en lo público sí efectivamente hay cuestiones que nos afectan, que en lo público y en lo económico si es que el gobierno está legislando una normativa efectivamente nos va a afectar el bolsillo, que si el índice del precio del consumidor sube, el paquete de fideos que nos costaba 500 pesos nos va a costar 550 pesos. Son decisiones importantes, importantísimas. No solamente tenemos que quedarnos en la crítica básica, insisto, de descargarnos en las redes sociales que ha sido un tremendo elemento para generar un sentimiento de angustia de lo que efectivamente nos pasa y que creemos que está mal. Pero tenemos que hacernos parte también de la construcción de buenos proyectos, de buenas ideas. Si hoy día efectivamente los partidos no tienen liderazgos regionales, bueno, creemos la motivación para que efectivamente la gente de las comunas pueda participar, pueda decir, sabes que efectivamente aquí hay cosas que no se están haciendo bien, así que me voy a atrever y voy a participar. Si los ciudadanos también tienen ese derecho que tanto costó de poder participar de las instancias. Y eso, lo que dice acá Matías, es importante especialmente para aquellas personas que, a pesar de la genilla, porque estamos en comunas geográficamente que son los sectores rurales muy apartados, aquellas personas que están en Rupumeika, que están ahí en Catamotún, puede ser, que están en Mantil, que están en Boquial, el proceso es importantísimo en este año 2017 y por eso que acá hemos expuesto en esta mesa de conversación las razones de por qué es tan importante hacerse parte de este proceso. Eso es sumamente importante, que la gente sea exigente, que participe de los procesos electorales, más de 15 minutos no cuesta un votar, ya, el elemento es súper básico, es cierto que hay que mejorar una serie de aspectos estructurales, yo de hecho analizaba algunas experiencias en el extranjero que ha sido mucho más fácil el voto porque hoy día es complejo la organización y la planificación de los sistemas electorales, fíjate tú que hay personas que lamentablemente tienen un colegio al lado pero que les toca votar en un colegio donde tienen que pagar locomoción colectiva, donde tienen que movilizarse, donde tienen que cruzar toda la comuna. Entonces ahí hay temas estructurales de planificación que el mismo servicio electoral tiene que ir identificando las brechas que hoy día existen en el proceso, cómo facilitamos esto, cómo incorporamos nuevas tecnologías, cómo incorporamos las decisiones donde efectivamente los jóvenes puedan participar, cómo exigimos además que los partidos políticos entreguen una oferta distinta a la que estaban entregando, son cuestiones que son interesantes poder recobrar. Dentro de ese aspecto, ¿cómo ve Matías Velázquez el proceso electoral 2017? ¿Es que se nos viene? Tengo una frase que me gustaría compartir y dice que la movilización será cada vez más más importante porque el stock, el stock de buenos ciudadanos se va acabando y eso es verdad si bien es cierto la población tiene nada en aumento los buenos ciudadanos van disminuyendo y la participación como decíamos va disminuyendo eso hace que la movilización por capturar el voto por efectivamente convencer a la gente que hoy día está votando sea más radical por parte de los partidos políticos muchos hablaban del sistema de la incorporación del sistema de votación voluntaria de que los jóvenes iban a ser los que iban a participar de estos procesos y de hecho algunos candidatos incluso cambiaron su agenda pública su agenda política y destinaron varios de los lineamientos de su programa a rescatar aquellas problemáticas juveniles cuestión que probablemente no fue de lo más satisfactorio lo importante yo creo que es incorporar nuevas ideas incorporar el aspecto local que cada vez se hace mucho más importante hoy día el arraigo que tiene la gente con su propio territorio es distinto y eso es sumamente fundamental de que los partidos puedan entender que efectivamente la democracia la representatividad las discusiones políticas no se dan solamente en época de elecciones sino que se dan durante todo el año con la generación de liderazgo que se hagan cargo de los problemas básicos como la agricultura el déficit hídrico como nos hacemos cargo desde el territorio el cambio climático eso es súper relevante como nos hacemos cargo desde el territorio para efectivamente mostrarle a nuestros parlamentarios que habemos líderes regionales habemos líderes locales que también nos preocupan temas que nacen aquí y que son particularmente distintos a los que probablemente ocurren en la región de la Araucanía o más cercano a la región de los lagos y por eso también más de la mano con la opinión transversal que hay en la región tener parlamentario y gente local tener parlamentario y gente local y eso cuesta porque cuando la política está dañada está afectada por una serie de irregularidades cuesta poder involucrar a la comunidad si cuesta ya que la gente haya votado mucho más cuesta de que efectivamente a este sistema ingresen buenas personas buenos liderazgos eso es complejo y hoy sería que efectivamente ahí nosotros seamos mucho más reflexivos seamos mucho más críticos también de cuál es nuestro rol como ciudadanos aquí no solamente los políticos se eligen solos y efectivamente los políticos hoy día los elegimos y no es una elección más no es una elección más son elecciones particularmente distintas con desafíos distintos con candidatos distintos hoy día vemos que además el escenario político se ha ido aumentando ya no tenemos dos grandes coaliciones sino que tenemos prácticamente tres o cuatro con partidos nuevos con partidos regionales eso hace mucho más diversa la democracia pero nosotros también tenemos que tener la capacidad de poder participar de poder elegir qué proyecto más o menos se acerca a nuestra realidad no del todo probablemente si aquí no hablamos del todo y nada pero nosotros como participantes de este proceso podemos hacer que efectivamente esto se acerque mucho más a la realidad de nosotros que a la realidad probablemente fundamentada con aspectos técnicos de los partidos políticos y por eso el nombre de este proyecto mi voto y tu voto importan participa no dejes que otros decidan por ti y es el diálogo que hemos tenido junto a Matías Velázquez Flores ¿se enoja su mamá cuando le hicieron flores? no espectacular hay algunos personajes que se enojan no tiene que decir es un honor es un honor muy bien quien es administrador público licenciado en ciencias políticas y hemos dialogado junto a él en esta mesa de conversación el tiempo se nos va hay muchos temas que tratar Matías muchísimos en el escenario público siempre estamos llenos de actividades en los municipios siempre estamos realizando un trabajo bastante interesante por tanto hay que seguir ampliando estos espacios estas mesas de conversación los vecinos también lo pueden hacer la junta de vecinos destinar 5 o 10 minutos para atender temas de carácter público lo pueden hacer es rico poder conversar es rico poder debatir las diferencias siempre son ricas además porque quien empieza distinto puede colocar argumentos que probablemente uno desconocía y se pueden llegar a consenso acuerdos de eso se trata de poder construir participación con los más altos niveles de participación pero además con los más altos niveles de respeto con una diversidad que además nutre el debate y por eso agradecemos a Matías por haber estado con nosotros dilogando en este espacio de este proyecto de fondo medios de comunicación social del gobierno de Chile y por supuesto de los cores regionales que también participan con el financiamiento así que Matías muchas gracias muchas gracias a ustedes más apertura más flexibilidad por parte de la institucionalidad hay que ser mucho más estricto con los sistemas institucionales de carácter público que decir de los privados también importante que usted pueda participar de los procesos que hoy día están a disposición tanto en los municipios los gobiernos locales en el gobierno regional buscar alternativas buscar representatividad de nuestros líderes locales ya sea en la junta de vecinos participar activamente no tenemos que darle toda la responsabilidad al presidente y al secretario sino que nosotros como parte de la asamblea también tenemos un derecho pero además un deber que muchas veces se nos olvida entonces hay que participar desde esas pequeñas instancias para que juntos podamos ir construyendo una sociedad mucho más distinta más participativa más inclusiva y donde efectivamente las ideas primen y los problemas se vayan solucionando en la medida de lo posible con la participación activa de toda la ciudadanía Matías muchas gracias muchas gracias Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional Mi voto y tu voto importan participa no dejes que otros decidan por ti contribuir a una formación ciudadana mediante la entrega de elementos que ayuden a entender que el acto de votar es un ejercicio democrático que puede cambiar los destinos de un país es el objetivo que busca lograr Radio Diferencia 95.3 en el espacio Mi voto y tu voto importan participa no dejes que otros decidan por ti amén que no seoquen